no lo he podido discernir y por eso pongo todavía esto es provisional y se halló en los entes más raros desde los centros oscuros a los serafines claros las virtudes y excelencias de cielos, inteligencia, luna, sol y estrellas tantas pepes, animales, plantas, piedras, hierbas, incruentes y así va y ahora empieza él a hablar del mar otra vez, sigue y dice como en la amorosa ciencia, la segunda columna como en la amorosa ciencia para quien está en presencia no hay mayor bien que mirar así en llegado a ausencia no hay mayor mal que el amar está con el ausente y ahora sigue trueca en hieles los panales, los favores en desdenes ya no lo sienten mis cristales y quien quita tantos bienes y a quien deja tantos males está diciendo lo que él va a sufrir porque ya no va a poder ver a la Virgen en esa esquina y ahora dice en él ausencia se ven como el odio en él desden los pilates del amor porque es quien prueba mejor cuando dos se quieren bien ya quimiendo mi raudar siente mis desgracias sumas y lloran perlas de sal los ojos que en mis espumas engendra el viento bufán todo lenguaje marino el mar está hablando del sufrimiento de que se va venenos la ausencia abierta sobre mi salmuera fuerte donde ya se ve el rigor de las flechas del amor es igual al de la muerte vamos a seguir un poco y ahora he puesto en la página 31 una que es el engarte con el principio de las soledades de Góngora este es dos años anteriores y este engarte dice hace la herida el amor y el desdén y la querella la lastiman con rigor mas la ausencia escarba en ella es el más vivo dolor va y mezcla aquí el desdén la ausencia la querella el dolor que siente entonces Góngora dice náufrago y desdeñado sobre ausente son las tres palabras juntas por el principio de esto y eso es lo que le pasa al peregrino de Góngora entonces aquí está hay un detalle curioso también cuando en esta misma columna una segunda estrofa empezando por debajo dice en fin con el caminar de la profesión sin par se alejó el bulto precioso de modo que el mar lloroso no le pudo divisar el mar está inquieto y así suspenso esperó verle subir por la cuesta de Belén y cuando vio sobre ella a su niña honesta llorándola saludó aquí hay una precisión geográfica muy clara la cuesta de Belén hace una especie de zeta entonces desde donde estás en el mar aparte de la barra de San Lucas desde donde estás ves el principio de subir se pierde de vista y hasta que no aparece en el otro tramo no se vuelve a ver por eso dice que y así suspenso esperó verle subir por la cuesta de Belén y cuando vio sobre ella a su niña honesta llorándola saludó entonces mientras está pasando todo esto mientras que en la columna segunda aparece y otra palabra resaltada cuando dice la general procesión aquí se despidió a Fable y el duque con su escuadrón el escuadrón de la hermandad y la gente inmumerable que se halló a la traslación mientras está pasando esto resulta que el mar ha dado orden de que los bien de que Eolo el dios de los vientos los tenga bien sujetitos para que no disturben o perturben el desarrollo de la ceremonia pero los vientos están revolviéndose en la cueva y están enfadados y están que ya no aguantan más y descubren que hay un pequeño hueco un postigo abierto y se escapan por allí todos curiosos buscando provocar alguna desgracia y ven están buscando a nadie y no encuentran ninguna y ven una que llega desde Canarias que pues aquí desde el punto de vista de San Lucas Canarias queda al sur entonces se ensañan con ella y logran que naufrague y y un poquito más en la siguiente página bueno decía enojados con el mar porque los mandó enterrar mientras en las fiestas vía privándolos este día de triunfo tan singular y así silbando murmuran de su gobierno enfadoso y en qué vengarse procuran sobre el carambo anondoso contra quien ya se concura aquí la suerte contraria una sola nau canaria les entregó que sirviese de blanco lo el golpe diese de su pólea y barbaria en viste al nau bollante y ahora Pedro Beltrán conoce perfectamente toda esta geografía en viste al nau bollante sobre las arenas gordas arenas gordas es el nombre que se da de San Luca a una parte de esta de Doñana que veremos ahora con detalle porque es donde Góngora se va a engarzar con este loquio que es dos años anterior y se va a engarzar para parecer la continuación pero en otro nivel poético muy superior entonces son muchos los elementos que pertenecen justamente a esta a esta orientación pero desde luego lo de las arenas gordas Góngora la estudia a fondo se persona yo creo en el sitio conoce muchísimo de ese territorio que yo lo conozco también y conoce además otras cosas que proceden del fenómeno con el cual se han formado las arenas gordas para esto necesitamos la fotocombia que aparecía antes que aparecía como un acantilado bueno esta es una mapa general del Guadalquivir donde se ve otra cosa interesante para luego entender lo que voy a decir el Guadalquivir viene de Sevilla es esta línea que viene así pasa por aquí esto es el Guadalquivir tenía por esta zona otro brazo que venía ese brazo que venía por allí que se llamaba el brazo de la torre lo que pasa es que cuando empezó la navegación verdaderamente de barcos cada vez más grandes ellos necesitaban más caudal y entonces se hizo una corta arriba se cortó aquel brazo para que el agua viniese por uno creciese más el caudal de este brazo del Guadalquivir y no del otro y se cortó aquello con lo cual esta parte cambió su forma es decir se perdieron muchas cosas la marisma en lugar de estar llena siempre de agua dulce y salada se empezó a salinizar porque el mar llegaba con más fuerza hablaremos en un momento dado de eso pero aquí con esto ya se ve lo que yo quiero pero si encuentras una que hay es de solo esta parte que son las arenas gordas y tan gordas que se ven en el mapa ahora lo vamos a ver esto es esta es una foto excepcionalmente buena porque esto es un plano que está hecho hecho a través de fotos aéreas para hacer el estudio de los cautes antiguos los paleocautes para reconstruir el brazo de la torre ahora hay un intento de reconstruir el brazo que se pegó porque ha tenido muchísimos problemas se están muriendo los bichos se están perdiendo las grandes especies que había allí de especiales endémicas del Guadalcivir se pierden muchas cosas entonces se está intentando pero a nuestros efectos quiero que veáis claramente esto es va a haber un naufragio el naufragio es en las arenas gordas hombre la gente de allí habla un poco así las arenas gordas ahora se llama el acantilado que se pone como monumento natural de Andalucía porque este es un acantilado es un acantilado tan especial como son especiales la gente de allí es un acantilado de dunas es decir es una formación absolutamente singular en la costa del sur de España y norte también no que no hay otro ¿en qué consiste esto? pues sin más ya la veremos también hay vamos a mantenerla o si no vamos un momento justo aquella primera que aparecía como un circuito una pequeñita que aparece como un circuito estaba cerca de esta pero esto el río el río sale por la parte de allí de ahí entonces en el Golfo de Cádiz resulta que por un lado tienes África abajo estrecho luego viene el océano y el océano tiene una orientación y eso produce cuando el río sale sale el río cuando sale el río el océano viene por aquí entonces esto ha producido una barra a la entrada de Sanluca se ha acumulado mucha piedra opionera se ha puesto una tremenda dificultad una barrera por eso se llama de barra veda que es donde naufragaron casi miles de barcos ellos ellos no tenían como una protección contra los ataques de los moros del norte de África ese era el problema entonces toda esa costa de aquí tenía eso entonces ¿qué es lo que pasaba? pues el río cuando venía y la componente esta hacía como un bucle y la arena la arena no se salía del río sino que por los vientos y eso hacía este movimiento y volvía sobre la propia playa y entonces se acumulaba y se formaba eso que veíamos en la otra la otra diapositiva lo que eran las arenas gordas es decir se empezaban a acumular aquí resultado que aquí es donde como había también marejada aquí pues lo que había era un paro era un paro aquí y ahora me gustaría ver si damos con otro mapa que muestra precisamente un mapa histórico de esta zona más adelante más 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 ese ese que había este este es un mapa histórico muy bien hecho de la zona viendo la evolución aquí se ve por ejemplo por el siglo XVI torre de San Jacinto siglo XVI esa torre en la época que se hizo estaba en el mar estaba justamente en la orilla del mar todas estas torres pero luego con la acumulación de arena se ha ido ganando una enorme cantidad prácticamente son ochocientos y pico metros se han ganado aquí en este mapa están señalados también esto esto que veis aquí bueno aquí hay una leyenda que lo pone también no sé si lo veremos muy bien el mapa desde luego es difícil de comprender pero aquí tenemos lo que son los escollos estos escollos estos que están así se van señalando de varias formas los que se señalan como este que es el de San Medina se señalan con este color los que se señalan con un pico estos que vienen aquí estos que lo vemos allí donde pone punta del cabo al lado hay dos que tienen una rayita encima esos son escollos peligrosos pero que están sumergidos los que están enfrente este por ejemplo este de aquí ese es más largo está así como una mancha irregular ese está emergido ese es el de Juan Púl que se ve a simple vista es decir ese está siempre fuera del agua los otros están siempre debajo y hay algunos que están unas veces debajo y otros en fin depende entonces Góngora va a decir con toda precisión donde naufraga el peregrino y ahora ya lo vamos a ver en los textos de Góngora pero vamos quiero que lo veáis porque el hombre naufraga ahí aquella estrella que se ve de donde pone siglo XVI que es la línea en donde había el siglo XVI donde más se procedió ahí en el XVII se construye un faro lo mismo se construye un faro allí y se construye otro faro por aquí abajo que es el faro de Chipiona este faro está hecho sobre otros faros ya de época romana porque aquí había enorme problema Salvedina era un sitio donde era imposible pasar ahí estaba siempre más o menos había naufragos bueno pues con estos pequeños elementos ya podemos de alguna manera voy a ir diciendo un par de cosillas más entrar ya en el texto la cuestión es la siguiente veis como iban las torres aquellas torres de Sacacinto veis la orientación esta es la forma de Sanlúcar en el siglo X y aquí está en esta zona el castillo las luces de allí llegaban directamente aquí lo digo porque el peregrino será conducido a un lugar que aparece y ahora tendríamos que volver a las arenas gordas ¿eh? bueno a ver ahí el peregrino será conducido a un sitio muy importante en toda la historia de esta zona yo ya he luchado con ese sitio cuando traduje el libro de Estrabón que trata de estas partes de la Galia pues aquí hay estas bundas y aquí al lado hay un cerro más pequeño este cerro se llama el cerro del Asperillo y ahí pensaban los arqueólogos que buscaban Tartessos la ciudad de los fenicios ahí pensaban que estaba el el templo del Lucero por donde sale la la estela matutina que pretende al sol entonces hay que tener en cuenta que para los estigos también esta zona eran las era el fin del mundo cuando no se conocía América era el sitio donde se pone el sol donde estaban los bueyes de Gerión es un sitio mítico desde ese punto de vista los atardeteres en la costa esta de coniente son sangrantes parece que el cielo está es una cosa muy espectacular entonces ya digo esta es la parte por donde va a entrar el peregrino y va a ser conducido aquí a esta zona que hay una gran esplanada que era el único sitio donde podía estar el templo del Lucero y Bóngora hablará de este terro imperioso imperioso porque se pronuncia sobre esto y desde aquí se ve perfectamente esa nuca entonces el peregrino hace el conducido ahí y entonces el que lo lleva le explica aquello es el palacio aquel es el castillo entonces va a empezar a hablar del castillo aquellas que los árboles apenas dejan ser torres hoy ahora lo veremos entonces es una de las pruebas de que está situado aquí aparte de mí que vamos a dar ahora bueno os dejo los materiales estos del canto 10 así un poco extractados porque creo que tienen una gran importancia y un interés muy grande y ahora si me lo permitís vamos a empezar a leer algunos versos de la soledad primera en el orden en el que están a partir de la página 33 que es donde empieza propiamente la soledad estoy utilizando porque he hecho muchas anotaciones en ella la edición de las soledades de Castalia de Robert James que es probablemente la mejor que existe he traído un libro reciente que es de un interés muy grande para leer a Góngora que es este porque tiene un par de cosas así que puede circular para verlo este es un libro donde viene los 200 mejores poemas de Góngora anotados y comentados por orden cronológico esto es muy interesante acaba de aparecer ya digo pero no hay otra edición mejor actualmente para leer la poesía en general de Góngora que existe yo he regalado